Tú no te mereces, mi amor, Daniel. Vas a pagar por lo que le hiciste a mi padre. Ahora viene el siguiente golpe. Ay, Marisol, piensa que esto puede ser un nuevo comienzo para ti. Lo sé, lo sé, lo sé y pienso aprovecharlo al máximo. Claro, de eso no me cabe la menor duda. Sé que vas a tener mucho éxito como cantante y yo te deseo la mejor suerte del mundo. Muchísimas gracias. Llegó la fiesta. Fiesta, fiesta, fiesta. Para mí. Para ti. Ay, qué lindo. ¿Cómo crees que íbamos a dejar que se logró el gran debut de la gran Marisol? Gracias. Y el otro autógrafo, el otro autógrafo. Llegas a tiempo. Llegas a tiempo, vamos a partir el pastel. Ay, Ricardo, muchas gracias. Pero es que esta vez sí no puedo quedarme. ¿Y eso? ¿Por qué, amiga? Bueno, de hecho, doña, justa, me... Ay, siento bien fío decirlo, pero es que vengo a recoger mis cosas. Ya me voy. ¿Te vas? ¿A dónde? ¿Con quién te vas? Bueno, es que es una historia larguísima. Yo mejor después vengo y les cuento con un ojo de detalle, ¿sí? Voy a empacar mis cosas. Te lo voy. Te vas a ir con el niño rico, ¿verdad? Qué open mind, Alicia. Yo la verdad no me lo puedo creer. O sea, nomás regresa tu hermana Eva y ahora se van las dos a vivir con él. Ay, tío, ¿qué más? Es que conociéndote yo sé que... que ni siquiera le has contado a tu hermana todas las barbaridades que hiciste en este tiempo, ¿no? A ver, Alicia, ¿qué crees tú que diga tu hermana Eva si se entera que estás enredada con Leonardo? Ahorrate tus palabritas, Tony, que no te das cuenta que hace mucho tiempo que no me hagas miedo. Pero qué raro que se vaya así, tan de repente. A mí no me parece raro. A lo mejor Eva se la quiere llevar con ella. Eva, ¿cómo? Pero, ¿apareció Eva? Claro, ¿no la viste? Estaba en el evento. No, yo terminé de cantar y me salió... No, a ver, don Ricardo, cuéntame, por favor, ¿cómo está eso que apareció Eva? ¡Voy! ¿Qué tal, Galán? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, Georgia? ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué haces tú aquí? No tengo ver a ti. Vengo a ver a Marisol. Órale, pásale. ¿Cómo está tu mamá? Indignada, furiosa. Casi ni pudimos hablar de la rabia que trae. Sí, me imagino. Con quien sí hablé fue con mi hermano. Y él piensa que lo mejor que podemos hacer es esperar a que esa mujer muestre sus armas. ¿Tú qué crees? Yo no tengo ni idea, Victoria. Mira, Daniel, sinceramente espero que ni se te ocurra ponerte de su parte, porque tú la tienes que odiar tanto como nosotros. Bueno, queda en su casa. Yo no me siento muy bien y tengo que retirarme. Niña, justa que se mejore. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Te tengo una sorpresa. Una botellita de champaña que sobró de la boda de doña Justa. Luego se la repongo. Te mereces todo el éxito del mundo, Marisol. Vamos a abrirla. Venga, qué rico. ¿Cómo te agradezco toda tu solidaridad? Todo lo que has hecho por mí. Muy fácil. Conte ganas el premio lo nuestro o el gramí me mencionas en los agradecimientos. Así de sencillo. Mínimo, ¿no? ¿Estás lista? ¿Te imaginas? Ojalá, ojalá. Esta noche pusiste todo tu corazón, Marisol. Y por eso, empecé a recoger cosas muy buenas. Giorgio fue increíble. Todavía no lo puedo creer. ¿Sabes qué, Francisco? Yo no creo que pueda ser cierto. Para mí estás equivocado. No puede ser que sea supermodelo y haya sido Eva. Mira, Jackie. Palabra. Todo el mundo la vio. Todo el mundo. Y ahora sí es oficial, ¿eh? Eva es la nueva jefa del patrón. Es la dueña de la agencia. ¿Qué? No manches, ¿en serio? ¡De veras! ¡Ay, qué padre, Francisco! Oye, me imagino a la señora Victoria como debe estar, ¿no? Lo que sea. La hubieras visto, la hubieras visto. Se puso así como pitaya. ¿Conocen las pitayas? Bueno, son rojas, 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 rojas. Y es la única mujer que conozco que pasó de roja a morado. Salud. Mira, te voy a decir algo que te va a sorprender, pero... Eva es mi amiga. ¿Cómo que es tu amiga, Marisol? ¿De qué me estás hablando? Sí, 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 sí. Así como lo oyes. Eva vivió en esta pensión con todos nosotros. Es mi amiga. Y te voy a pedir que no me hables mal de ella ahorita, por favor. Marisol, no lo puedo creer. Mira que el mundo es chico. Muy chico. Tanto que no sabes a quién me encontré cuando iba de salida. ¿A quién? A Francisco. No podía respirar de la rabia. Estaba... Fue genial eso. Además, también pasó otra cosa. ¿Qué cosa? Me encontré a alguien. ¿Rofión? Marisol. A ver, ¿cómo que viste a Francisco? ¿Qué pasó? ¿Qué sentiste, Marisol? Ay, sentí coraje, Giorgio. Mucho coraje. ¿En serio? Sí, tanto que hasta le dije que no quiero que se vuelva a atravesar en mi vida y mucho menos oír alguna de sus mentiras. Muy bien hecho, Marisol. Sí. Pero dime una cosa. ¿Estás segura que no sentiste nada más? Bueno, no sé. Sí, no sé. Algo parecido a... a la nostalgia. ¿Nostalgia? Oye, Francisco, yo la verdad es que no lo puedo creer que después de tanto tiempo y de todo lo que pasó sigas sintiendo esas cosas raras como nostalgia. Pues sí. Así es. Y... si te soy franco... hasta un poco más. ¿Más? ¿Cómo más? ¿Qué acaso ustedes se reconciliaron o qué onda? No, no, qué va. Y con eso que debutó como cantante y le fue bien, me trató con un desprecio que no te imaginas. Pues ya, hombre. Si te trató con desprecio, es hora de que lo olvides, ¿no? ¿No crees? Pues no sé, Jackie. A pesar de que me trató tan mal, tuve la sensación de... la sensación que me quería. Oye, Marisol, ¿y no será que a ti ese hombre te gusta más de la cuenta? Ay, no sé, no sé, no sé. Pero la verdad es que ahora que lo volví a ver, me di cuenta de que me gusta mucho más de lo que me imaginaba. Marisol, eso está muy grave. Pero muy. No sé, lo sé. ¿Pero qué quieres que haga? Pues mira, se supone que durante este año ya te hubieras olvidado de él y el de ti es lo más lógico. Sí, pero también se supone que en este año ya nos deberíamos de haber divorciado. Y no pasó. Buenos días. Buenos días, Leonardo. ¿Ya despertó mi madre? Sí, ya. Lo primero que hizo fue pedirme que le llevara el periódico. ¿Quieres un café? Sí, por favor. No, 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 no. La nueva dueña de agencia de publicidad, la de Arismendi. Eva Luna. No, 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 no. No. No puede ser, no puede ser, no puede ser. La nueva dueña de publicidad, Arismendi, Eva Luna. Ahora ya todo el mundo lo sabe, Marcela. ¡Qué obligación no se va a subir! ¿Qué fue eso? Doña Marcela. ¿Papi? ¿Crees que Eva va a volver por aquí? Ay, mi amor, ¿cómo se te ocurre semejante disparate? ¿Que no ves que esa mujer le robó a tu papá? Pues yo no creo que eso sea cierto. Pues sí lo es, mi amor. Y ahora que apareció, va a tener que responder ante la justicia. Señora, disculpe. Tiene una llamada urgente de Renata. ¿Qué pasa, Renata? Ay, Victoria, tienes que venir. Es doña Marcela. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué le pasa a mi mamá? ¿Qué tiene? ¡A Marcela Arismendi! ¡Nadie! ¡Nadie la destruye! ¡Mamá! ¡Mamá, abre la puerta! ¡Mamá, abre! ¡Yo soy la dueña de todo! ¡No voy a permitir que tú, muchacha inmunda, me quites lo que es mío y acabes conmigo! ¡Mamá! ¡No! ¡Mamá, por favor, abre! ¡No, no lo voy a permitir! ¡No lo voy a permitir! ¡Mamá, o me abres o tiro la puerta! Ay, gracias a Dios que tenga. Doña Marcela está como loca destruyéndolo todo en su recámara. ¿Y dónde está Leonardo? Pues allí, tratando de convencerla de que le abra, pero es que no le hace caso. ¡Mamá! ¡Dios mío! ¡Oh, qué bonito está por aquí! Yo estuve a punto de comprar una casa. Tú debes de ser una maestra o actriz muy importante para vivir en esta zona. Bueno, en realidad, esta casa es parte de una herencia de... mis papás. Ah, ¿ya? Sí. ¿Tú dónde vives? ¿Yo? Yo... ¿El Norte? Ah, también es muy exclusivo por ahí, ¿no? Sí, muy exclusivo. Claro. ¡Mamá, abre la puerta! ¡Váyanse de aquí y déjenme sola! ¡Mamá! ¡Qué dice que de aquí no te lo estoy diciendo! ¡Estoy hablando en serio! Si dan un paso más, nos mató. Es cierto, totalmente cierto. Lo que mal empieza, mal acaba. Es lo que yo diría sabiduría popular. Oye, Francisco. ¿Qué? ¿Ah, qué pasó? ¿Estás loco o qué? Que ahorita estás hablando solo. No, ¿cómo yo hablando solo? No, solo estoy aquí analizando un poco la vida, las cosas, Marisol, yo, nosotros. Mamá, por Dios, suelta eso. ¡No, lárguense! ¡Váyanse de aquí! ¡Largo de aquí! ¡Largo de aquí! ¡Largo de aquí! ¡Dónde me acerques, Daniel! ¡Tú también eres cómplice de esa desgraciada! ¡Mamá, no digas eso, por favor! ¡Dale la pistola a Daniel! ¡Doña Marcieleta! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ya, mamá! ¡Ya, mamá! ¡Ya, mamá! ¡Mamá! ¡Esta mujer es la culpable de todo! ¡Está destruida por culpa de ella! ¡Pero Eva, me va a pagar muy caro! Es que realmente, Francisco, ¿sabes qué? No puedo creer que sigas pensando en esa mujer, hombre. ¿Hasta cuándo? ¿No fue de todo lo que te hizo? Bueno, ¿qué quieres que te diga? No lo puedo evitar. Esa mujer me perturba como nadie. Además, todavía tenemos muchas cosas pendientes. Yo quiero decirle ciertas cosas que tengo aquí adentro, pero si yo supiera dónde vive... Yo sí sé dónde. Laura, Jackie... Perdón, ¿tú sabes dónde vive? Ay, sí, Francisco, pero si tú me has llevado ahí muchas veces. ¿Yo? Yo creí que ya sabías. A ver, ¿sigue viviendo ahí en la pensión? Claro, en la misma donde vivía Eva. Ahí donde vive Adrián. No, no puede ser. Todo este tiempo... Oye, yo tengo que ir a hablar con ella, ¿eh? Pues, ¿sabes qué? Haz lo que quieras porque eres un idiota de todos modos. Pero... Oye, ¿cómo idiota? Tengo cara de idiota. ¿Que no te has dado cuenta? ¿De qué? De que Jackie está perdidamente enamorada de ti. Toma esto, Victoria. Te va a caer bien. Gracias. Menos mal que mamá se tomó los sedantes. Nunca la había visto así. Renata, si son periodistas, que no entren por ningún motivo. ¿Se imaginan lo que va a decir la gente cuando lean los periódicos? Por favor, Victoria. No puedo creer que aún en un momento como este, lo único que te preocupa es lo que pueda pensar la gente. Bueno, ya dejen de discutir. No olviden que debemos estar unidos. Sobre todo para lograr una solución a todo esto. Solución. Vaya que eres optimista, Leonardo. Por ahora Eva nos tiene en sus manos. Y lo único que podemos hacer es esperar a ver qué se le ocurre. Buenos días a todos. Vengo a tomar posesión de mi casa. Supongo que llevan mucho tiempo esperándome. Y créanme, yo también estaba ansiosa por regresar. Pero algo muy importante me mantuvo alejada. Pero en fin, ya estoy aquí. ¿Pero qué te has creído? Llama a la policía, Leonardo. Avisales que aquí está la ladrona que andan buscando. La que nos robó 25 mil dólares. Adelante, llámalos. Por mí no hay ningún problema. Aquí hay muchas cosas que aclarar con ellos. ¡Ay, desgraciada! ¿Cómo te atreves a regresar? Déjame, déjame. Justa la que le guste, vine a quedarme. Con todo lo que hay en esta casa. Y al que no le parezca, sabe muy bien dónde está la puerta de servicio. Y pueden irse. Renata, hazme caso tú. Llama a la policía que esta mujer está loca. Victoria, qué horror. Sigues igual de histérica que siempre. Yo misma te voy a entregar a la policía. Ya lo verás. Victoria. Pobre de ti. ¿Enamorada? Oye, Laurita, ¿de dónde sacas que Jackie está enamorada de mí? ¡Qué tonto eres, Francisco! Porque la vi llorar muchas veces cuando tú andabas con todo ese rollo de marisol. ¡Ay, no digas eso, Jackie! ¿Llorando por mí? Así mismo. ¿Y por qué nunca me dijiste antes? Porque ella no quería. Y ni se te ocurre decirle que te lo acabo de decir. Yo creí que ella sabía. ¿Cómo voy a saberlo? Estás loca. Soy hombre. Nosotros los hombres no nos damos cuenta. Pues, solo le tienes que ver los ojitos cuando te sirve tu café, cuando te sirve de comer, cuando te regaña. ¡Ay, se nota el ego, es que le encantas! ¡Ay, no digas eso! Eso le sucede a la mayoría de las mujeres cuando me conoce. ¡Ay, sí, Francisco! Pues yo no sé las otras. Pero, Jackie, ellos sufren mucho por ti cuando tú hablas de otra mujer. Renata, un chofer llegará con mi familia en unos minutos. Desde el día de hoy vivirán aquí conmigo. Prepara dos recámaras para ellos. Yo tomaré la que era de don Julio. No, pero, pero, no, ¿cómo? ¿Cómo la de don Julio, no? La de don Julio, no. Así es como es. Y punto. De ninguna manera voy a seguir tus indicaciones. Tú no tienes ningún derecho a ocupar esa habitación. La que no tiene ningún derecho de decirme qué hacer o no en mi casa, eres tú. No, pero es que... Pero es que nada. Que no fui lo suficientemente clara. Yo no recibo órdenes tuyas, Eva. Perfecto. Entonces, recoge tus cosas y te vas inmediatamente. No quiero empleados incompetentes a mi servicio. Te aconsejo que le hagas caso. Acuérdate que mi padre le dejó la casa. Y, por lo tanto, ella es la nueva dueña. Decide. Está bien. Haré lo que tú dices. Un momento. De ahora en adelante. Me hablas de usted. ¿Te quedó claro? ¿Qué dice, detective? Cheque bien, por favor. Esa denuncia tiene que existir todavía. La ladrona de Eva está aquí en mi casa. No, 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 eso es imposible. Tiene que haber un error. Eva, desde anoche me tienes muy impresionado. No he podido dejar de pensar en ti. Estás más bella que nunca. Gracias, Leonardo. De hecho, quería decirte que no te preocupes. Tú puedes seguir viviendo en esta casa si quieres. Te portaste muy bien conmigo antes de irme. Y eso sé cómo agradecerlo. Eso era cierto. Yo te ofrecí todo mi amor. Y tú me traicionaste. ¿Tú, Daniel? Tú eres un farsante. Tú eres un mentiroso. No lo puedo creer. ¿Cómo hiciste para que quitaran la denuncia en tu contra? Yo no hice nada. Fue doña Marcela. Eso no es verdad. Ahora mismo voy a hablar con mi madre. Victoria, Victoria, ven acá. Mamá está bajo sedantes. No puedes hablar con ella ahora. ¿Tanto le impresionó verme anoche? Ay, tía. Qué bueno que llegaron. ¿Qué haces tú aquí? No me digas que ahora eres la maquillista particular de esta mujer. Alicia es mi hermana. ¿Qué? Veo que ninguno de los dos te lo dijo. ¿Ustedes lo sabían? ¿Por qué no me lo dijiste, Daniel? ¿Cómo está mi amor? Eva, ¿y ese niño? Este niño es mi hijo. Buenos días. Buenos días, mi cielo. Te estaba preparando el desayuno para llevarlo a tu cuarto. ¿Por qué te levantaste? Porque ya me siento mejor hoy. Además, estaba cansada de estar acostada. ¿Y esto? Eso es la nueva Eva. Lo compré para que la vieras y para que leyeras el resumen de todo lo que pasó anoche. Dios mío, está impresionante. ¿Verdad? Eva Luna. La revelación de la noche. Inspiración del perfume que lleva su nombre. Y nueva dueña de la publicidad, Aristente. Es... Es increíble. A mí de verdad me da mucho gusto el triunfo de esa muchacha. Pero no puedo evitar el pensar en cómo fue posible todo eso. Eva es la nueva dueña de esa empresa. ¿Qué te parece? Yo también estoy muy intrigada con esto, Ricardo. Porque yo pensé que al morir Julio, pues, su familia heredaría todo. ¿Quién es el padre de ese niño? Ese no es asunto tuyo, Daniel. Ese niño es mío. Ay, mi amor. ¿Cómo se te ocurre preguntar semejante tontería? Seguro que ni Eva sabe quién es el padre. Victoria, ya basta de insultos. No necesito que me defiendas. ¿Y tú? Te vas de mi casa inmediatamente. Vámonos, mi amor. Yo necesito saber si ese es mi hijo. ¿Yo soy el padre de ese niño? Este niño lleva mi apellido. Y es mío. Solo mío. Y tú, vete con tu mujer. Vámonos, Daniel. Renata, ¿están listas las recámaras? Sí. Sí. Sí, señora. Procura que no se te olvide. ¿Entendido? Sí. Señora. Bueno, entonces lleva a mi tía y a mi hermana a sus habitaciones. Además, van a traer la cuna del niño. Quiero que la instalen en mi habitación. Sí, señora. Vengan conmigo. Vamos. Eva. ¿Sí? Solo quería decirte que me alegro mucho que hayas regresado. Gracias. Cuando tengas tiempo, búscame. Me gustaría que habláramos. Claro que sí. Gracias. ¡Ay! ¡Ya voy! ¡Ay, qué forma de tocar! ¿Quién tiene tanta prisa? Francisco. Este reportaje está estupendo. ¿Lo leíste? Sí, 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 sí. Eva Lula. La revelación de la noche. Inspiración del perfume que lleva su nombre y nueva dueña de la agencia de publicidad Arismendo. ¡Ja, ja, ja! Le escribe con lujo de detalle todo lo que sucedió anoche. Así que finalmente pusiste en marcha tu propio plan. ¿Eh? Efectivamente, mi buen amigo Matasanos. Pues bien comenzó mi venganza contra Marcela. Mira, lo que es la vida. Nada más te tomó un año ubicarme. Sí, sí, tienes razón. Y yo no sabía nada de ti, pero en cambio, por lo menos tú tenías la noción de dónde vivía. Y nunca tuviste la delicadeza de irme a ver. Ah. Bueno, ¿se puede saber a qué viniste? Ya sé, a decirme que vas a pagar el divorcio, ¿no? O no, ya sé, mejor aún. Me vas a contar que te ganaste la lotería y que ahora sí eres millonario, ¿no? ¿No? Vine a hablar contigo, más bien. Vine a hablar de nosotros. Mira, ya te dije que nosotros no existen. Todo lo que tú y yo nos teníamos que decir ya nos lo dijimos en el evento. Así que si me haces favor, vete, por favor. Un momento, un momento, Marisol. Por lo menos ten la decencia de escucharme, ¿no te parece? ¿La decencia? Sí, la decencia. ¿Pero qué, Francisco? No tiene caso. Yo no tengo ningún interés en escuchar lo que tú tengas que decir. Así que gracias, adiós. Marisol, por favor, no seas cerca. Escúchame. Y mira, ya que sabes dónde vivo, mándame a tu abogado con los papeles del divorcio cuando tú quieras para que quedes libre y te puedas casar con esa persona tan especial. ¡Ey, Marisol! ¡Marisol! ¿Es lo que quieres? Me da mucho gusto por ti, Julio, de veras, porque sé lo mucho que has esperado por este momento. Pero hay algo que siempre me he preguntado. ¿Qué? Bueno, pues, ¿nunca has pensado que con tu plan es probable que también estés dañando a tu hija y a tu hijastro? Yo te lo digo porque, aún sabiendo que Victoria es adoptada, tú siempre la creaste como si fuera tu propia hija, ¿no es cierto? Así es, mi amigo, así es. Y a Leonardo también. Es por eso que me aseguré de dejarle a cada uno su parte de la herencia, para que nunca les falte nada. Yo creo que eso es lo que tú tienes que hacer, Francisco. Yo... Yo te enamoré con puras mentiras. Y me acerqué a ti por puro interés. Y lo correcto es que nos separemos. No se te olvide que yo también hice lo mismo contigo, Marisol. Pero ¿sabes cuál es la única diferencia? Que durante... Durante todo este año, yo no extrañaba ni las mansiones que íbamos a comprar, ni todas esas mentiras de que teníamos que comprar ciertas cosas, ni los eventos, ni nada de eso. Lo único que yo tenía en la cabeza, Marisol, era a ti. A ti te extrañaba. ¿De veras, Francisco? Sí. Supongo que en cierto modo deben sentirse desconcertados, traicionados, al ver que le dejaste a una extraña todo tu patrimonio. Y, sobre todo, al ver a su madre sufrir. Mira, Marcos, no te puedo olvidar que siempre he estado consciente de eso. Y lo asumí como la parte agria de esta historia. Pero créemelo, a estos muchachos nunca les importe gran cosa. Nada, nada. ¿Cómo puedes decir eso, hombre? ¿Cómo? Mira, Leonardo trató de robar en la agencia una cantidad importante. Pero no creas que cualquier cosa es una gran cantidad de billetes. Y Victoria solamente me ha buscado desde niña. Sí, para presumirme alguna de sus gracias y eso ahora para presumirme sus modelos. A la mañana. Pero, mira, una demostración de afecto, de cariño puro, nunca la he recibido. No sabía eso. Marcela los tenía totalmente controlados. Desde pequeños, los moldeó como se le pegó su regalada gana, esta... y los puso en mi contra, Marco. Por eso, ahora parte de su castigo es verse humillada, derrotada frente a sus propios hijos, ¿no? Aun después de... de verme bailar aquella noche y... de saber a qué me dedico, todavía no puedes decir eso, ¿estás seguro? Eso no tiene importancia. Marisol. No he podido olvidarte, Marisol. Entonces... creo que estás enfermo de la cabeza. ¿Qué? Yo no me merezco un amor como ese. No, simplemente no lo merezco. Por favor, vete, Francisco. Pero, Marisol... Vete, por favor, y cásate con alguien que sí valga la pena. No me digas eso, Marisol. Por favor. Vamos a hablar. Marisol, por favor. Que no, nada. Además, acuérdate que tú no eres el único con suerte aquí. Yo también conocí a alguien con quien me estoy pensando en casar. Sí. Así que ya te puedes ir. Adiós, ya conoces el... el camino. Chao. Gracias por tu visita. Pero, Mar... Marisol... ¿Es cierto eso? ¿De verdad te vas a casar pronto? Claro que no, doña Augusta. ¿Y entonces por qué le dijiste eso a Francisco? Porque era la única forma de lograr que se fuera. He cometido tantos errores en mi vida que yo no merezco ser feliz al lado de ningún hombre. Marisol... No, él se merece a alguien mucho mejor que yo. No puedo creer que mi mamá haya retirado la denuncia en contra de Eva. ¿Por qué hizo eso? No entiendo. A mí no me preguntes. Doña Marcela nunca me comentó nada al respecto. ¿Y qué me dices de la maquillista estrella? ¿Por qué no me dijiste que era hermana de Eva? Porque cuando me enteré que trabajaba en la agencia le pedí a Leonardo que la despidiera, pero no logré convencerlo. Leonardo es un imbécil. No solo llevó a Eva a la casa, sino que también mete a la hermanita a la agencia. Qué bonito, ¿no? Con permiso. Aquí le traigo su café, señor. Gracias, Jackie. Por nada. Pero es que no entiendo cómo se le ocurrió esa estupidez. Tú debiste insistirle en que la despidiera, Daniel. Victoria, yo traté, pero tampoco podía obligarlo. Pues me lo hubieras dicho y yo le hubiera puesto de patitas en la calle. Al final eso no hubiera sido justo. ¿Qué estás diciendo? La verdad, Victoria, cuando le pedí a Leonardo que la despidiera me di cuenta que me estaba desquitando con Alicia por lo que me hizo Eva. Y por donde lo veas, eso no está nada bien. Por supuesto que estaba bien. Las dos son unas trepadoras. Mira dónde están ahora. Viviendo en mi casa. Sintiéndose dueñas de todo. Hola, Eva. Hola. ¿Ya instalaste a tu familia? Sí. ¿Querías hablar conmigo? Quería que supieras que... que me tienes muy impresionado. Esa era la idea. Impresionarlos a todos. Pues lo lograste. ¿Y tú cómo has estado? Bien. Bastante bien, pero... un poco preocupado por ti. Imagínate que hasta contraté a una persona para que te buscara. Pero te supiste esconder muy bien. Tuve mucha suerte. ¿Vas a sentarme? Sí, claro. Adelante. Hola, Jackie. Ven, entra. ¿Por qué estás tan misteriosa? ¿Te dijo algo, Francisco? ¿Algo? ¿Cómo qué? No, nada. Mejor tú dime. Bueno, es que me acabo de enterar de una notición, mi niña. ¿De veras? Cuéntamelo todo. Sí, es que, bueno, acabo de escuchar... Ay, es que no te imaginas. Ay, ya, ya, ¿qué dime? Escuché a Victoria decirle a tu papá que Eva ya está aquí viviendo en su casa. ¿De veras? ¿Me estás hablando en serio? Sí. Te lo juro. ¿No ves que ahora Eva es toda una dueña de la mansión millonaria? ¿Quién era ese hombre? ¿Qué hombre? El hombre mayor que te fue a buscar a tu pueblo. ¿Y cómo lo sabes? Me lo dijo el detective que contraté. Ese hombre era amigo de la familia y fue la persona que me ayudó a salir adelante. Yo también lo hubiera hecho si me hubieras dejado. Lo sé, Leonardo. Pero te estaba comprometiendo demasiado y no era justo. Sentí que ya era el momento de irme. Es más, tengo cosas que hacer y me tengo que ir. Eva. Dime la verdad. Ese niño... Ese niño es mi hijo y punto. No hay nada más de qué hablar. Hasta luego. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Adrián. ¿Qué ven? La nota del evento de anoche. Ven, siéntate aquí con nosotros para poder verla juntos. Sí, mi hijo. Mira, la noticia principal habla de Eva, del lanzamiento del perfume y del anuncio que hizo después. ¿Eso de que es dueña de la compañera Ismendi? Sí. Y aquí están las fotos de Eva. Salió preciosa, ¿verdad? Bellísima. ¿Verdad, doña Justa? Sí, sí, claro. Bellísima, sí. ¿Y de Marisol no dice nada? No, no mucho. Pero sí comentan algo. Dicen que fue toda una revelación. Qué buena onda que todo salió tan bien. Ay, claro. Y muchísimas gracias, don Ricardo. Gracias por qué, mi hijo. Bueno, es que usted me invitó y si no fuera por usted, no sabría nada de esto, más que del periódico. Gracias. Por nada. Gracias a ti por acompañarme. Ay, pero qué bonito cuadro, qué ternura, mira qué familiar. ¿Se puede saber dónde andaba Noche Escuincle? ¿Eh? ¿Y a ti? ¿Quién te dio permiso de llevarte a mi hijo viejo inútil? ¿Qué? ¿Qué? Todo tiene que ser un invento de Eva, una mentira. Es imposible que mi madre haya retirado la denuncia en su contra. Ay, Victoria, no le des más vueltas al asunto. Si la policía te dijo que fue ella quien la retiró, es que así es. ¿Cómo puedes aceptar eso tan tranquilo, Daniel? ¿Acaso no te molesta que la policía ya no esté buscando a Eva? ¿O es que estás dispuesto a perdonarle los 25 mil dólares que te robó? Pues, para serte sincero, yo siempre dudé si eso fue cierto o no. Mira, Victoria, tú sabes muy bien que yo nunca fui partidario de poner esa denuncia en contra de Eva. Pero, Daniel... No, es que fue tu mamá la que decidió incluir mi nombre en esa acta sin mi consentimiento. ¿Cómo es posible que después de todas las pruebas que existen en su contra, después de que Eva anduvo huyendo de la policía por más de un año, ahora resulta que dudas de su culpabilidad? Pues, las mismas dudas debió haber tenido tu mamá para retirar la denuncia, ¿no crees? ¡Renata! ¡Renata, ¿por qué no me despertaste? ¿A dónde estás, Renata? ¿Cómo está, doña Marcela? ¿Te gusta comer algo? ¿Qué haces tú en mi casa, en mi lugar, comiéndote mi comida? No eres más que una benediza, una trepadora. ¡Eres una basura! Señora, está usted empezando muy mal, porque si me trata de esa forma, no le voy a poder dar asilo en mi casa. ¿O yo bien? ¡Mi casa! ¡No te quieras sentir la gran señora, porque no lo eres! No sé muy bien de dónde saliste, ¡y tú también, infeliz! ¿No sabe qué pena me da su falta de humildad? ¿Porque sabe lo que está haciendo? Me está empujando a correrla. Tú no me echas de ningún lado, ni menos de mi propia casa. ¿Qué nesedada de usted? ¿Quiere que llame a mis abogados? No creo que sea necesario, ¿verdad? Porque usted se sabe de memoria lo que dice el testamento. Eres una corriente, una cualquiera, una criada, y siempre lo serás. ¿Segura que no quiere comer algo? Está buenísimo. Ven, por acá, 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 ven, ven, por acá. ¡Cáise, suéltalo! ¡Suéltalo, Tomás! ¡Suéltalo! Por favor, se los suplico, Tomás, suéltelo. Ya me tienen harto de estarse metiendo en lo que no les importa, ¿eh? Ya soy hasta el gorro de ustedes. ¿Saben qué voy a hacer? Voy a agarrar a mi escuincle y me voy a largar de aquí y nunca más nos van a volver a ver, ¿eh? Por favor, no, 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 ya no diga nada, doña Custa, ya no diga nada. Ya, 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 ya no diga nada, doña Custa, ya no diga nada. ¿Ya vas a ver el chillón? ¡Órale, va el gato! ¡Ya, órale! ¡Órale! ¡No vas! ¡Ya, órale! Mamá, 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 cálmate, mamá. ¡No me calmo nada! ¿Qué haces? ¡No voy a permitir que esta desgraciada se quede con mi casa y con mis cosas! ¡Déjame más! ¡Ya! Tú ya no tienes nada. ¡No me dutes, imbécil! Vete, ponte el uniforme de sirvienta, vete a revolcar con todos los hombres de mi casa, como es tu costumbre, imbécil. ¡No sigas, Marcelo! Porque cada cosa que dices te pone más cerca de la calle. La que va a salir de esta casa, aunque tenga que matarte, ¡eres tú, idiota! ¿Sabes qué? Llamarte. La que se va ahorita mismo eres tú. ¡Lárgate! ¡Fuera! ¡Fuera de mi casa! ¡Más eso faltaba! ¿Y quién te dio permiso de ir a la fiestecita esa de Marisol? Bueno, es que como te fuiste de viaje nunca me dijiste que no podía ir. Pero tampoco te di permiso, ¿sí? Bueno, es que tú... ¿Es que qué? ¿Es que qué? Ya me tienen harto tus amistades, sobre todo el vejete ese del Ricardo, ¿oíste? Pero don Ricardo y doña Augusta me quieren mucho. No, ya no quiero que los vuelvas a ver y se acabó. Ya estuvo bien. Lárgate de mi casa, Marcela. Pero, por Dios, ¿qué está pasando aquí? ¡Yo no me voy a ningún lado! ¡Esta es mi casa! ¡Nadie me saca de mi casa! ¡Mamá! Eva, por favor, que capacita. Toma en cuenta que mi madre ha sufrido un shock muy fuerte con tu regreso. ¡Ya cállate, tu mamá! ¡Perfecto! Entonces, Renata, dale un calmante a la señora a ver si así se relaja un poco. Ni me van a sedar, ni voy a estar tranquila hasta que tú te largues de nuestras vidas para siempre, imbécil. Dios. Entonces, hasta ese día vas a vivir arrimada en esta casa. Te voy a destruir. Te voy a destruir, te lo juro, por mi madre, Eva González. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué, papá? ¿Por qué? ¿Por qué quieres que después de la escuela me quede aquí encerrado? ¿Verdades antes que te dejo ir a la escuela, o no? No, pa. Es que yo quiero tener amigos, salir como los demás niños. No entiendo por qué es que tú no me quieres. ¡Oígame! ¿Cómo me hablas así? ¿Eh? ¿Por qué me estás hablando así? No, pa, pero yo... ¿No qué? ¿No qué? Yo no merezco que me trates así. ¿Cómo no me lo llames, cuenque, pero nada más eso faltaba, que se me esté poniendo rebelde? ¡Venga para acá! ¡Venga para acá! ¡No, no! ¡Le prometo que ya no voy a hacer nada! ¡No voy a hacer nada! ¡Me voy a portar bien! ¡Me porto bien! Sí, claro que se va a portar bien. Te vas a portar bien con la golpiza que te voy a dar para que se te quiten. ¡No! 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 ¡No hay miedo! Está furiosa, ¿verdad? Sí, lo está. Pero tiene que aprender que esta es mi casa y yo soy la única dueña. Gracias por tu paciencia, Eva. Y te agradezco que hayas tenido compasión de mi madre. Gracias. Mira, Leonardo. Si esta vez la dejé que se quedara, es por ti. Pero comprenderás que yo no voy a vivir con ese tipo de numeritos en mi casa. Así que la próxima vez, se va. ¿Estás bien? Sí, tía. ¿Quieren comer algo? Sí. Sí. Qué rico. Siéntense. Renata, por favor, pon dos servicios para mi hermana y mi tía y sirven así. ¿Algún problema, Renata? No. Enseguida. ¡Ah, Renata! Pasé por la cocina y no vi a Aurelia. ¿Dónde está? Doña Marcela la despidió hace unos meses. ¿Y se puede saber por qué? Porque ya no servía. Dudo mucho que esta haya sido la razón. Siéntense. Siéntate. ¿Ya le retiro la taza, señora Débora? Sí, Vanessa. Sí, Vanessa. Oye, pero espérate que quiero mostrarte algo. Mira, ella es Eva, la muchacha de la que me han estado hablando Marcela y Victoria. Ay, es muy bonita. Sí, ¿verdad? Ay, su mirada me recuerda tanto a la de mi hija. ¿Usted cree que pueda ser ella? Algo en mi corazón me dice que es muy probable y te juro que no voy a descansar hasta averiguarlo. Bueno, después de todo, la comida estuvo deliciosa, ¿no, tía? Oye, ¿y qué tal se siente que te sirvan? ¿Eh? Bueno, la verdad, yo estoy acostumbrada a resolvérmelo todo. Ya sé, pero, ¿puedes creer todo esto? Yo no. ¿Tú? Pues yo sí, aunque me cuesta un poco de trabajo creerlo, pero, pero todo esto es cierto, mi amor. Pero ven acá, ven acá, que quiero decirte una cosa muy importante. ¿Qué? ¿Pero qué hice? No, no, escúchame, tú siempre has apoyado en todo a Eva, ¿verdad? Y ahora más que nunca tienes que ser incondicional con tu hermana, porque como ya puedes ver, en este cambio tan radical se está haciendo de tantos enemigos. Ay, tía, y qué feos enemigos, su hijita. Doña Marcela le da pavor a todo el mundo, yo la veo y, ay, no sabes. Alicia, tía, ya llegó a la cuna de Pablito. Ay, ¿está bien? ¿Escuchaste, mi bebé? Llegó tu nueva cunita. Yo, 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 yo no llego, yo no llego. Vamos, dale, vente, vamos. ¿Por qué habrá retirado a mi mamá esa denuncia? ¿Qué le habrá hecho tomar esa decisión? No sé cuál fue la razón, pero yo lo voy a investigar, porque seguro hay algo detrás de todo esto. Quizás aún puedo mandar a Eva a la cárcel. Ay, pero qué linda está. ¿Verdad, mi niño lindo, que te encanta tu cunita? Claro que le gusta, tía. Ay, qué feliz está. A mí mi sobrino me cae re bien, tiene un humor increíble, se la vive feliz. Es más, ¿a poco no eres el niño más feliz del mundo, Pablito? ¿Eh? Y Alicia, no sabes lo bien que me haces escucharte decir eso. Solo quiero que mi hijo sea feliz en esta vida. ¿Así que esta ir a la habitación de don Julio? Don Julio era el señor que cuidabas aquí, ¿verdad? El que se cae también súper bien, el que fue a buscarme a la casa. Sí, 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 pero ya, no lo pueden repetir, por favor. Nadie puede saber que don Julio está vivo. ¿Eva? ¿Qué pasa, Renata? ¿Y por qué entras sin tocar? Tiene visita. ¿Quién es? ¿Ahorita? ¡Eva! Mi amor. ¡Qué bueno que regresaste! ¿No te olvidaste de mí, verdad? ¿Cómo crees? Tú siempre estuviste en mi corazón. Perdóname por haberme ido así, sin despedirme. No te preocupes. Yo siempre supe que no podías porque la policía te andaba buscando. Por eso tampoco me llamaste. Mira, mi amor. Todo lo que dicen de mí no es cierto. Yo no me arruiné nada, te lo juro. Eva, no tienes que decírmelo. Yo siempre supe que eso no era verdad, que tú no eras ninguna ladrona. Y te digo algo más, también sé que mi papá nunca creyó en su historia. No, princesa, eso no es cierto. De hecho, fue tu papá el que puso la denuncia en contra mía. Él siempre creyó que yo era culpable. No, Eva, eso no es cierto, te lo juro. ¿Por qué dices eso? ¡Dorita! ¡Dorita!